Música Pep, te he hecho venir porque el club está en una situación económica muy difícil. Todos debemos hacer esfuerzos. ¿Cómo lo ves? ¿Puedo reducirme el sueldo por el Barça, presidente? ¿Eh? Ah, sí, eso. A ver, no es mala idea. Pero yo pensaba más en que le hicieras unas fotos a Piqué besándose con Shakira. ¿Perdón? Dicen que por una pueden llegar a pagar un millón de euros. Imagínate si los haces 20. ¡20 millones de euros! ¡Eso salvaría al club! Diría que esto no va así. Y además, ¿cómo se supone que tengo que hacerlas? Los jugadores no se traen a sus novias a los entrenos. Podrías proponer que lo hicieran. Día de traérselo a pariente al trabajo. Suena bien. Y en cuanto les veas acaramelados, foto al canto. Si vienen a entrenar no se van a poner acaramelados. Sí, es verdad. Bueno, pues vas a tener que cambiarlo por el... Día de traérselo a pariente al trabajo y darse al lote. Suena incluso mejor... Muy bien. No me ayudes. Puedo apañarme solo. ¿Piqué? Mira, quería invitarte a una cena con todos los jugadores y sus mujeres. O parejas o amiguitas. Ven con la tuya. ¿Shakira? Ah, sí, sí. Sí que es Shakira. No me acordaba. Pues ven con ella. ¿Vale? ¿En serio que no ves que la frase soy loca con mi tigre no tiene sentido? Ay, siempre me tienes que venir con lo mismo. Hola. Perdón por el retraso. ¿Y los otros? ¿Qué otros? Esto no era una cena de jugadores. ¿Eh? Ah, sí, pero... Se han puesto enfermos. Todos. ¿Y cómo vamos a jugar contra el Sevilla? Ya se habrán recuperado. Ah, vale. ¿Cómo lo sabes? ¿Eres médico? Tú no te metas, cariño. En serio, no os preocupéis. Sentaos tranquilamente aquí y hacéis vuestras cosas. ¿Ya me entendéis? ¿Quién es este? Un amigo. Pero hace como si no estuviera, ¿eh? Si tenéis ganas, por ejemplo, de... De qué sé yo, besaros, pues os besáis. Vale. Un momento. Aquí hay algo sospechoso. ¿Por qué lo dices? ¿No quieres sacar una foto? ¡Vámonos, zaca! Vale. Buenos años, espero que mis compañeros se hayan recobrado para el sábado. ¿Y ahora yo qué hago? Yo no puedo vender a la prensa fotos morbosas. A no ser que... Tú cierra los ojos y deja que te bese. Mi amigo ya se encarga de las fotos. ¡Al loro! Si es con lengua, te voy a cobrar más. ¿Qué te pareció el Barça contra el Arsenal? Un escándalo. Tendrían que apartar a Barcelona de las competiciones europeas dos o tres años. ¿Por? Por egoístas. ¿Egoístas? Claro. No se conforman con meter sus goles y ya meten hasta los del equipo contrario.